Con la realización de la ceremonia de encendido del Fuego Nuevo, al pie de la pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, inició la cuenta regresiva para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. Como cada cuatro años, asistimos a este magno evento del encendido de fuego nuevo que marca el inicio de un ciclo olímpico que hoy culminará con los Juegos en Tokio en 2020. Este fuego iluminará nuestra región de Centroamérica y el Caribe, arribando al puerto de Barranquilla donde durante 16 días deportistas de 36 países se encontrarán para competir, para triunfar y para hermanarse. Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, indicó que esta ceremonia simboliza la unidad regional. Desde este grandioso lugar de Teotihuacán, de donde vienen los dioses y de donde Quetzalcóatl nos dio la llama de la cultura, reconocemos el papel de Centroamérica y el Caribe en la cultura universal. Hoy es tiempo para que con esa alegría, con esa creatividad que caracteriza a Barranquilla, que recibirá la cifra récord de 5.500 atletas que competirán y compartirán su experiencia deportiva. Honrarán las reglas del juego limpio y darán su mejor esfuerzo en la representación de su país. Por su parte, Olegario Vázquez Raña, miembro del Comité Olímpico Internacional, confió en que la justa centroamericana será histórica para Colombia, ya que además de simbolizar los valores del olimpismo, tiene un significado importante en el deporte. El juego limpio que recorrerá Colombia hasta llegar a la ciudad C de Barranquilla, simboliza la unidad y la continuidad de los ideales olímpicos. Como miembro del Comité Olímpico Internacional, expreso nuestro deseo para que estos Juegos Centroamericanos y del Caribe sean ejemplo de competencia limpia y sin presencia del dopaje. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, programados del 19 de julio al 3 de agosto, son la primera estación de recorrido rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Con información de Lorenzo Rodríguez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.